¡Ey, ey, mira! ¡Ey, ey, mira! ¡Esta es la guerra! ¡Esta es la disantelidad! Vamos a ir a la información de última hora porque amigos y amigas agreden y le lanzan huevos paleros de Norma Piña al jefe de sindicato de trabajadores del Poder Judicial Gilberto González Pimentel que quería levantar el paro y regresar a trabajar para brindarles el servicio de la justicia al pueblo Así es la violencia de Norma Piña y de la derecha Hoy se le está saliendo este conflicto de las manos a Norma Piña al Poder Judicial y es que ya no le obedecen los trabajadores ya no le hacen caso a estos paleros amigos y amigas con el argumento de que se le van a afectar sus salarios sus prestaciones ya se le han dicho cientos de veces que no se les va a tocar nada pero los señores lo que debían de hacer el Poder Judicial es no pagarles salarios a estos señores vamos a ver este fragmento de este video como le lanzan huevos ahora amigos y amigas vamos a ir a este video porque se torna violenta la protesta contra la ministra Loreta Ortiz al momento de su arribo a la Universidad Alfa y Omega trabajadores del Poder Judicial intentaron impedir el acceso de la camioneta en la que trasladaba y terminaron empujones entre los encargados de seguridad de la Universidad y de los manifestantes amigos y amigas a Norma Piña ya no le obedecen vamos a ir a este video ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Venga! 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 Venga! ¡Viva! 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 ¡No eres bienvenida! 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 Pues ya vimos lo que sucedió, amigos y amigas. Se está tornando violento este paro de los trabajadores al poder judicial. Aquí claramente, amigos y amigas, se ven que son elementos de la policía judicial. ¿Qué pasaría si los elementos de seguridad no protegen a Loreta Ortiz? Seguramente hubieran hecho lo que aconsejó esta diputada de Acción Nacional, donde dijo que tenían que linchar a todos aquellos que estuvieran a favor de la reforma al poder judicial. Estos son los elementos del personal de Norma Piña. Amigos, vamos a ir a otro video rápidamente, amigos y amigas. El poder judicial se cae a pedazos. Hay un serio conflicto dentro del poder judicial. Ya se había hecho público un comunicado en el que se confirmaba que se terminaría el paro laboral de trabajadores. Y los trabajadores del poder judicial se niegan a trabajar. Amigos y amigas, vamos a ir a este video. Vamos a escuchar. Hay que recordar que se organiza por circuitos el poder judicial, que equivale básicamente a Estados de la República. Entonces, cuando hablamos del primer circuito, estamos hablando de la Ciudad de México. Lo que sucedió ayer en la noche, en el primer circuito, con sus trabajadores reunidos a puerta cerrada, es que deciden hacer a partir de las 8.30 en una hora, comienzan un plantón formal en la puerta de su edificio sede del Consejo de la Judicatura del Sur de la Ciudad de México, para decir, bueno, sí, mantenemos el paro siempre y cuando no se violen nuestros derechos laborales. Dicho de otra manera es que, si nos siguen pagando, nosotros seguimos en paro. Pero si en la reunión de hoy, a las 9 de la mañana, puertas adentro, atrás de esa reja gris que estamos viendo, la decisión de los secretarios ejecutivos, que van a ser seguramente quienes van a hablar en nombre de los consejeros, entonces, muchachos tienen que volver, porque si no, ya no les vamos a pagar, pues entonces en ese momento se levanta el paro. Es decir, por eso yo creo que estamos en horas cruciales. ¿Tanto así, Marco? Sí, por supuesto, Ciro, porque si ya hay una circular que está avisando de la votación de los consejeros, que son la máxima autoridad en ese órgano regulador de todos los jueces y magistrados en el país, pues se tiene que acatar. Es tanto como si mi patrón me dijera, oye, es que ya tienes que regresar a trabajar. No, yo voy a seguir en paro. Bueno, entonces te aviso, te voy a empezar a descontar. Uy, no, entonces yo creo que mejor sí regreso. Porque en el fondo de todo esto es, ¿y cómo va a funcionar un juzgado y cómo va a funcionar un tribunal de circuito si no es con las personas que estamos viendo a cuadro en la imagen de teléfono? Entonces, sintetizando y concluyendo esto. Lo que podría también, es decir, es una variante, Ciro, es que las cosas están tan complicadas al interior del Poder Judicial de la Federación, porque hay muchos trabajadores molestos con la decisión que se dio el miércoles antier, pues que a mí me parece podríamos tener casos de jueces y magistrados que de plano digan, yo no voy a regresar. Oye, pero si ya está la votación, yo no voy a regresar. Y entonces que se inicie un procedimiento total, al final de cuentas, yo me iba a jubilar porque no le voy a entrar a la reforma. Pues ya escuchamos, amigos y amigas, hubo un acuerdo, hubo una sesión donde el Poder Judicial acuerda que se tenía que levantar el plantón, se tenía que acabar este paro al Poder Judicial. Pero los trabajadores están revelando y es que al principio les dijeron que tenían que hacer ese paro laboral y les iban a pagar su sueldo. Amigos, lo que tiene que hacer la Judicatura Federal es decirles a estos señores que si no trabajan, no se les pagan. Esto es lo que tiene que hacer esta Judicatura. ¿Y quién lo tiene que hacer? La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, pero lo dudo mucho que lo haga. El Poder Judicial se le está saliendo de las manos a la señora. No tiene la capacidad. Hoy se está demostrando eso. Amigos, con eso me despido. Ya saben, si les gustó el video, suscríbanse a este canal, denle manita arriba, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!